Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, que tal están? Acá estamos con un nuevo video y volvemos con más de FIFA 15 Y el día de hoy vamos a tener un partido rápido de Ultimate Team Porque es que la sangre me está hirviendo en estos momentos Acabo, bueno, si ustedes vieron el último video que yo utilicé el equipo de la selección argentina He perdido este video, lo estoy grabando justamente después Y es que la sangre me hierve y necesito irme con victoria No, estoy contento hasta que no gane Y bueno, ahí está que el equipo contra el que nos enfrentamos es de la Barclays Premier League Recuerden que yo estaba haciendo un sorteo de 100.000 monedas Seguramente el ganador lo haré por Facebook o por Twitter Bueno, por Facebook y por Twitter, así que me tienen que seguir ahí para que conozcan quién se ganó las 100.000 monedas Para cualquier consola, para PlayStation 4, PlayStation 3 creo que también Xbox 360, Xbox One Pero para lo que son teléfonos no, solo consolas Porque para teléfonos no sé cómo conseguir las monedas Ahí está amigos, que toca el New P Serie A, estoy jugando con mi equipo Serie A No sé si ya lo había comentado, tengo el uniforme de Brasil Y bueno, como les digo, este es el equipo que hay veces que me da resultados Gano, no sé cómo, pero gano Ahí está amigos, Juan Guillermo Cuadrado Engancha primero, ya se lo llevó Este man es un crack Y va al centro ¡Vamos Apache! ¡Oh Dios mío! Quiero meter un gol rápido Y descansar Es que necesito descansar Necesito descansar con un gol Ahí está amigos Les comento ¡Uf! Que le llega el primero al delantero ¡Ojo! Con el que corre Ahí está Tú tranquilo, hay que tener cuidado Porque sin duda que los jugadores que tiene el equipo contrario Que son Oscar Son jugadores muy calidosos Bueno, un poquito de lag Ahí está Que entregamos ¡Oh Dios! Que está laggeando el partido Ahí está Que recuperamos ¡Oh! ¡Oh! ¡De taco! ¡Excelente! ¡Qué clase la de Vidal! Tómala Que va por el centro ¿Para quién? Para Víctor Iberbo Super chetado El colombiano ¡Oh! Falta árbitro Ahí está Que pita la falta Bueno, es que últimamente ahí el partido se alcanza a medio a quedar un poco Vamos a mirar Estoy apenas creo que con 10 puntos en la cuarta división Está muy complicado avanzar O sea, mis respetos para los que están en tercera división Porque es que yo no he podido pasar de aquí Vamos a mirar A ver que el partido recupera otra vez su ritmo normal ¡Ah! Que tocamos aquí con Estefan El Charagüe Ahí está amigos Se fue Estefan El Charagüe Que lag Empezó el partido bien Y ahora se pone ahí lento Ahí está No, no, no Imposible Imposible jugar así ¡Ay Dios mío! Si no es una cosa Es la otra Ahí está ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Quién ayuda? ¡Ay Dios mío! Que viene cuadrado A ayudar en la defensa ¿Dónde está el que tengo allá El lateral derecho Que es este ¡Oh! ¿Cómo saca? Es Armero Es Armero Armero es bastante rápido Y me gusta bastante por eso Por su velocidad más que todo Ahí está amigos Cáceres Yves Tengo a Cáceres Yves Que me salió en los últimos sobres Que he abierto Voy a desconectar acá el internet A ver si soy yo No creo No creo Porque es que el partido anterior Fue de maravilla Ahí está Desconectamos el internet Continuamos el partido Y ahí está Juan Gui Cuadrado Muy bien Abrimos Vamos a ver Oh parece que era yo Miren que ya va bien la conexión Muy bien Ahí en el medio está Paul Pogba Tómalo tú Pogba Vamos Bájala ¡Ah! ¡Se la mandé a Pogba! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Otra vez sufriendo Otra vez sufriendo el New P Uf Que se va a corner Se va a corner Minuto 12 Desconcentración Mal saque No me diga que estoy jugando Contra el mismo rival Que me enfrenté anteriormente Creo que no Creo que no Pero juega muy parecido Muy similar Ahí está amigos Salía rápido el New P Oye estoy haciendo el pase Ah y se atraviesa Quiere que le pita un penalti Oh Atraviesa el pie amigos Sin miedo Hay que atravesar la maldita pierna Vamos Pogba Todo tuyo Ahí está Que por aquí no pasa Ahí se Paul Pogba Y se va cuadrado Se va Juan Gui Se va Juan Gui Ya vio el apache Vamos Carlitos No se quedó pegado Le mandé la orden Para que fuera de lugar Oh Que se salva el portero Que ha pegado en el palo amigos Un tiro de media distancia Increíble Y toma que abrimos por acá Ahí está Estefan Charagui Vamos Que no la tenemos fácil El día de hoy El equipo Oh Y a dónde está mandando el pase Dios mío Estoy haciendo unos pases Que no sé ni a quién Se las estoy mandando Ahí está Que salimos Ahora sí fue Ahora sí fue Viticuri barbo No 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 Ahí está Oh Que no corta Pogba Oye Pogba está fallando bastante Hoy en la recuperación Oh Falta árbitro Que me le está atravesando ahí la pierna Bueno ahora sí fue Ahora sí fue para Pulp Va para Tevez Que pase Va el primero el New P Va el primero Falta Oh Oh No 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 Eso no es posible Me está atravesando el cuerpo Eso es una falta clarísima Aquí y en China Vamos Recupera No sé Dios mío No me funciona No me sale nada bien Ahí está amigos Que juguemos por el centro del Charagui Creo que es por lo que estoy un poco Estresado el día de hoy Que no consigo la victoria Ahí vamos por el centro Ahí vamos Que abrimos por derecha Que está Juan Guillermo Cuadrado Iba el primero Oh Excelente Cuadrado Que crack Y si Barbo comienza a correr Se la manda al vacío Oh Se la jugaron todos No 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 Esto no es posible O sea Tiene que mandarle el balón A Barbo Y para que él meta el gol Y ya Y no Y la tiene que mandar mal al cuadrado Y esos pases así Que me cortan Eso es lo que me estresa Los pases que me cortan Fuera el lugar árbitro Ahí está Casi no la pita Minuto 26 Y Que no funcionan las cosas Para el New P Abrimos Por derecha Oh que lo entregamos bien Ahí está Muy bien Ahí vamos Cáceres Tú tranquilo Dice Paul Paul Va Corre Corre Y Barbo Cosí el niño Me ganas Oh Oh maldición Es que no ganan Ninguna los delanteros Oh cuidado Cuidado que ahora Viene Sturridge Aguanta Cellini Aguántala Uy que llegó Que llegó Oh Sigue Cellini ¿Para dónde vas? Ay otra vez el lag Maldición Estos partidos No pueden ser peores Toma Oh Se fue Carlitos de la Pache Vamos Trimete Trimete Valgo 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 Pégale Oh Si señores Carambola Carlitos de la Pache O sea No me perdono Donde no entre O sea Es que solo contra el portero Muy bien Y Carlitos de la Pache Que pone el primero Ahí está amigos Mira Que casi ni le da Y al palo Cosí el Que mete el gol En propia puerta Porque él sabía Que tenía que ser un gol Y él mismo ha dicho No Que tiene que entrar el gol Y pues Él mismo lo mete Vamos a ver Si el lag No deja jugar el partido El día de hoy Ahí está Que tocamos por el centro Vamos Excelente Ahí el toque-toque Del Niope Vamos Iba Erbito Iba Erbito ¿Dónde está Arturito Vidal? Que pisa freno Juega por acá Y Y Y Y Y Me la cortaron Me la cortaron Vamos ahora a defendernos De Sturris Solo hay dos defensores Vamos Mochelini Todo tuyo Fue el lugar Arbitro Si señores Está adelantado Oscar Que se nos iba Uf Que peligro Ahí Bueno Bueno Me llega un poco De tranquilidad Porque Ya Vamos ganando Uno a cero ¿No? O sea Siempre que Se tranquiliza uno Dios mío Estos partidos Que han sido Supremamente estresantes Para mí En la cuarta división Vamos Si Barbo Hay que ganar Un adelante Oh Tangana Oh Tangana Oh Barzagli Barzagli También es otro Defensa que he contratado Nuevo Porque es que yo Antes tenía Desentrado Oh Que le quedó Barbo Oh Falta Falta Arbitro Por favor Oh Dios mío Es que me cometen Una mano de faltas Y el árbitro No las ve O sea No comprendo No comprendo Maldición el lag Ahí está Que la perdemos No comprendo El árbitro Que partido ve Que partido ve El árbitro Que hay faltas Por todos lados Y no me las pita Vamos Chellini Ya vimos a Ibarbo No se frenó Ibarbo No me entiende la jugada Por favor Ibarbo Eso es lo que tenemos que recurrir Enviar el pelotazo A Ibarbo Que él en cualquier momento En velocidad Puede sacar diferencia Oh Oh Sturridge Oh Tú tranquilo Ese Barzagli Que grande Barzagli Me gusta hasta el momento No ha fallado Oh Entrega mal Chellini Oh Que se iba solo Sturridge Mira donde está Oh Que grande Cáceres Y Y salimos por aquí Con Juangui Cuadrado Juangui Cuadrado Aquí la baja de cabeza Ahí está Que vale el enganche No me salió la jugada Que quería hacer Y ya vimos al apache Al apache Ahí está amigos Al apache Le va a pegar Ay Dios Demasiada demora Para pegarle al balón Creo que es por lo que Yo hablo mucho Y me desconcentro Fácilmente Y no veo los jugadores Que están solos Porque creo que se movía Tevez Bueno Tevez no El que iba por derecha Que era Ya voy marcado Toma Jugamos atrás Muy bien Muy bien Armamos aquí Pablito Armero Minía He puesto Armero No sé si vaya bien Hasta el momento Ni siquiera aparece en el partido Vamos Pogba Ahí está El balón filtrado Y cosí el Ni el auto El señor Que hace autogoles Oh que grande Barzagli Oye que grande Barzagli Ahí está amigo Falta Uff cuando le quedaba Tevez Minuto 45 Complicado Estamos muy lejos Podemos hacer la de siempre No tocarse al jugador Que está por derecha Enganchar Ahí está Amigos Ay mal toque Mal toque Bueno Primer tiempo La verdad que no estoy Muy contento Que íbamos Quiero meter un gol más Estos partidos En cuarta división Son así La verdad Muy complicados O sea los rivales No son para nada malos Y los equipos Que nos enfrentamos Como ustedes pueden ver Pues son muy equilibrados No está igual que el mío Más o menos el mío Tiene 80 de valoración El equipo contrario Tiene 81 Vamos a ver si avanza Mi rival Ahí está Oh que no hemos hecho Ni un tiro al arco Excelente Íbamos ganando Ahí está amigos Que se renueve el partido Parece que mi rival Hizo cambios No no hizo ningún cambio Arturito Vidal Arturito Vidal Que pisa la pelota Y la pierde ¿Con quién? Con Paulinho Ay vamos Hay que parar Sturridge Hay que parar Sturridge Ahí está Que la presión Amigo Que la presión La presión Ahí está Que grande Que le cortamos Que lleva el balón Allá para Sturridge Toma Salía rápida el New P Ahí está El Apache No Ibarbo No te entiendes Con el Apache Con Carlitos Ahí está amigos Otra vez Ibarbo de taco Vamos Ibarbo Comienza a correr Uy Ibarbo Comienza a correr Dije Vamos Ibarbo Que Onoja No nos gana El día de hoy Ya nos ha ganado En partidos anteriores No es posible Walker No es posible Walker Que nos ganes ese balón Ahí cuando Ibarbo Ibarbo tiene muy buen regate Aparte de eso Aparte de velocidad Ibarbo tiene muchísimo regate Y es algo que se puede aprovechar Vamos que hay que recuperar la pelota Ah No que he jugado Vamos Barzagli Todo tuyo Uy menos mal Barzagli le puso El brazo por la espalda Sturridge O si no Que nos pone el empate Y eso si Que no nos lo podemos perdonar Vamos a jugar por derecha Que creo que está solo el jugador Hay un poquito de lag Ahí está amigos Jugamos por derecha Solo Barzagli Vamos con quien Con Ah Barzagli Que has hecho Oh muy bien Se equivoca Se equivoca Sturridge Gracias al lag Ahí está amigos Salía rápida ¿Quién de? Victor Ibarbo ¿Dónde estás el Apache? ¿Dónde estás? Que no te veo correr ¡Ay juez! No, no, no Es imposible jugar así La verdad Vamos, vamos, vamos Vamos Que se equivoca No, no Que está probando De media distancia Espero que no le entre Ningún gol así No me lo podría Tampoco perdonar Vamos a jugar por Oh Dios El lag Por izquierda Ahí está Que salimos por izquierda Excelente Pablito Armero Mi niña Que no aparece Hasta el momento Vamos a ver Estefán Echarawi Estefán Echarawi Lleva uno Lleva dos Y la perdimos con Navas Muy bien Estamos perdiendo Balón en la salida No sé qué está pasando Uh, qué grande Pop Va, que corta Y salimos Ahora sí Con Oh, con Dios mío Que ninguno Corre Que lento Se está viendo El partido Dios mío Vamos y vuelvo Ahí está Ahí está amigos Que va para cuadrado No llega nunca Oh, no llega Alició Qué lag Ah Dios Este partido Está yendo fatal Eso es lo que no me gusta Así va Plantas versus Zombies Y así va ahora El FIFA Bueno, es solo este partido ¿No? Vamos Que salimos aquí por el medio Ahí está Paul Pogba Jugamos al centro Ya lo veo correr Uh, 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 uh ¿Dónde está corriendo alguien? Ya lo vi Oh, ya lo vi Qué visión Arturito Vidal Vamos Que puede ser el de asegurar el partido Ay Dios mío Estoy pateando hace mil años Por favor Esto no puede ser peor Y ahora me empatan Ay Dios mío Ahí viene el empate Oh, oh Qué grande Qué grande Barzagli Vamos El partido más lagueado de la historia Oh, oh Es tú Ruiz Cáceres Y todo tuyo Oh, oh Arquero Uh, qué grande Anda 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 no vintice Tú tranquilo que aquí estoy yo Y ahora se va Victory Barbo Muy bien Ya vimos allá A Juan Gui Cuadrado Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno ¿Quién es? Cosielni Me alcanzó Oh, que no me alcanzó Qué buen control de la pelota De Juan Gui Oh, qué hizo Qué hizo El lag El lag Dios mío Esto es Inconcebible Ah Cuadrado Que le va a pegar Ah, Dios mío Ah Oh, oh Dios, esa jugada Ha sido No sé Como Como con cortes En el tiempo O sea No sé Como dice Oh, Dios mío Ahora se viene este jugador Muy bien No sé si será mi rival Que está a la guía del partido O qué será Pero Este partido va fatal Vamos Cuadrado Ahora es el turno De El Apache No, que va para Ah Ahí saca el balón atrás Y le pega Oh, sí señores Sí Carlitos Tévez que pone El 2 a 0 Ya era hora Ya era hora Este partido La verdad que va fatal El día de hoy Ahí está amigos Qué buen saque atrás Y tómala Que ponemos el partido 2 a 0 Excelente Vamos ahora A intentar Detener Ah Ahí está Pita falta Muy bien Minuto 70 Creo que ya con 2 a 0 Pues un poco Más seguro De la victoria El día Oh, que le quedó La Apache Oh, Dios mío Cómo corren Oh No puede ser posible Esto No puede ser posible Que maldito lag Maldición lag Maldito lag Abrimos por derecha Ahí está Y ya lo vimos correr Oh, oh Que le llegaba Que le llegaba Oh, oh Cuidado con Sturridge Nuevamente Oh, tú tranquilo Dice Pablito de Armero Que recupera Tómala tú otra vez Estefano Charagui Eh, toca bien el Niupi Toca bien el Niupi Ahí está amigos Vamos, abrimos por derecha Y ya vimos correr A la Apache Ya vimos correr a la Apache Ah, fuera de lugar Fuera de lugar Y pégale No, está Notside Minuto 73 Y dominio del Niupi Partido complicado Como les digo Necesito victorias Victorias es lo que necesito Así los partidos Vayan relagueados Oh, oh, oh Muy bien, muy bien Y Barbón Oh, que jugado Tavi Barbo Oh, que me empuja Ah, maldición Hubiera sido un gol de antología Oh, oh Ahora Sturridge La contra Sturridge Por ahí no pasa Dice Ahí está amigos Carlitos Ya vimos Ahí Barbo Que pase Vamos Y Barbón Tira la maldita pierna Lloris El portero Del equipo contrario Bueno, no es tan bueno Como Begovic Del partido pasado Oye, como me sacó Canas Begovic La verdad Me tenía la sangre hirviendo Ahí está amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Me empuja Me empuja Me empujan Me empujan Tres Oh, que no Que tú tranquilo Dice Juan Gui Cuadrao Juan Gui Cuadrao Que crack Mira como corre Parece que fuera Toti Este Juan Guillermo Cuadrao Ay Faltó ponerla arriba El rincón Cuadrao Y ahora sí Otro gol de antología Vamos Vamos Ahí está Nuevamente Abrimos con Estefan El Charagüe Este man es bueno Este man es bueno La vamos a sacar atrás Que aquí está el Apache No, no, no Por favor Carlitos Hay que ponerla dentro De los tres palos Cuando va la conexión Bien, como juega bien El Newpy Ahí está amigos Ahora a recuperar la pelota Ahí está Oh, tú tranquilo Dice Pobba Oh, ya vimos aquí Arturito Vidal solo Arturito Vidal solo Sí señores Sí, no hay tercero malo Dice Vidal Un partido que al principio No funcionaba para el Newpy Y Vidal Que lo asegura Excelente Oh Dios mío Necesitaba esta victoria Del día de hoy No me podía ir a acostar Tranquilo Con una victoria Dios mío Necesitaba irme Con una victoria Sin duda Este equipo Es el que mejor me funciona No sé qué tiene Pero, o sea Es que todos son unos cracks O sea, Cuadrado es un Totti Cuadrado Totti Si ustedes no tienen A Cuadrado Totti Cómpenlo Qué crack Ahí está amigos Oh, que el Apache Oh, la Apache ¿Cómo juega el Apache, amigos? Ahí está ¿Y abre para quién? Para Cuadrado Que quiere su gol Del día de hoy Oh, maldición No alcancé a patear Con fuerza Oh, qué crack cuadrado Sin duda De lo mejorcito Que tengo yo acá En este equipo Oh, oh Bueno, todos Eibarbo Tevez Todos son unos cracks Ahí está amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Que se viene el gol Que se viene el gol Cómo funciona Cómo arma el New Pied Del fondo Ahora es Turris Que no va a pasar la defensa O tal vez Sí la pasan Pero hasta ahí Oh, hasta ahí Ah, vamos Y Oh, pegan el palo Y Fuera de lugar Muy bien Muy bien Y tenemos la suerte Del ganador Qué grande Handa Novik Handa Novik Oh, entregamos mal Aguanta Aguanta equipo Oh, qué grande Pablito Armero El colombiano Colombia se siente En este partido El día de hoy Cuadrado Armero Y Barbo Los cracks del partido Uy, ya vimos a Estefano Charagui Y si alguien se mete Se la pongo Y si alguien se mete Oh, la saco atrás Oh, la saco atrás Oh, la saco atrás Ah, maldición No le alcance a sacar atrás Bueno, el árbitro va a pitar Seguramente Ahí va a pitar Ahí está Que el árbitro pita Ahí está Que el árbitro no pita Ah, maldición Pitó Bueno amigos Que hoy hemos logrado victoria Por fin La necesitaba No me podía ir Sin victoria El día de hoy Que es que estamos De mala racha Vamos ¿Quién dicen que fue La figura del partido? Para mí Que fue Cuadrado El otro Cuadrado O podría ser también Y Barbo Ah, Carlitos Te ve dos goles Podría ser Cuadrado Y Barbo O Tevez Vamos a mirar Quién fue la figura del partido Ahí está Oscar Que no se la puede creer No tuvieron suerte El día de hoy Ahí está Amigos Ah El palo Empezando el partido Uf, amigos De la que nos hemos salvado Sin duda Donde hubiéramos empezado perdiendo Este partido Hubiera tenido otra historia Uf, la figura Víctor Y Barbo 8.8 De calificación Carlitos 8.4 Juan Guillermo Cuadrado 7.6 Arturo Estuvo bastante bien Y por el otro lado Lloris Mejor jugador del partido El portero Vamos a mirar Cuántos puntos nos hacen falta Para avanzar a la siguiente división ¿Qué equipo Debo utilizar El siguiente partido? O sea El equipo de Ronaldo Y todos los jugadores buenos No me funciona Mire que hemos tenido Cinco disparos Cuatro al arco Y Barbo Figura del partido 8.8 Y tenemos Diez puntos Nos quedan cinco partidos Una victoria No, perdón Tres victorias Un empate Una derrota Vamos bastante bien La verdad He repetido ya Creo que dos veces La cuarta división Esta va a ser la última vez Que la repita Porque esta vez Si pasamos Porque pasamos Bueno amigos Espero les haya gustado Si me gusta para más Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos Saludos